¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de los cuartos de final ida de Copa Libertadores con grandes partidos, los vamos a ir analizando uno a uno. Vamos a empezar entonces por el partido que Peñarol le ganó como visitante, el gran, para mí, el resultado más inesperado, el más fuerte, el gran triunfo, casi un pequeño maracanazo de Peñarol a Flamengo en Río de Janeiro. Inesperado completamente. ¿Ustedes se acuerdan que cuando hicimos el análisis decíamos River contra los brasileños? Eso empieza a estar en duda. Quiero aclarar desde el principio algo que pasó antes del partido, durante el periodo previo a jugarse los cuartos de final, que me parece muy importante. La grave lesión de Pedro, el gran delantero de Flamengo, que para mí pierde con eso muchísimo, porque Pedro era muy importante en el andamiaje del equipo. Además, bueno, no está Gabigol, no está Pedro. Flamengo claramente que pierde en ofensiva una parte muy importante de lo que puede ser su base para ganar la Copa Libertadores. Entonces ya no estamos hablando del mismo Flamengo con el que hicimos el análisis previo. Pero más allá de eso, eso no le quita mérito al triunfo de Peñarol. El triunfo de Peñarol fue un claro triunfo, no solamente que Peñarol ganó como esos equipos que meten un gol y se meten atrás. Peñarol hizo un gran planteo, un gran planteo, a través de un muy buen entrenador que ya lo había probado, dirigiendo a cuatro equipos brasileños. Es decir, tengan ustedes en cuenta que Diego Aguirre, de él estoy hablando, que es el técnico de Peñarol, conoce perfectamente al fútbol brasileño, pero perfectamente dirigió a cuatro equipos brasileños antes de dirigir a Peñarol, a San Lorenzo del Magro en Argentina. Es decir, es un técnico de experiencia, de mucha inteligencia, de gran capacidad y además de todo eso, hay que recordar que tiene una gran historia Diego Aguirre con Peñarol, porque Diego Aguirre le dio nada más y nada menos que una Copa Libertadores a Peñarol. La última Copa Libertadores que Peñarol ganó en su historia en 1987, en el recordadísimo partido ante América de Cali, jugado en Santiago de Chile, cuando a siete segundos del final de ese partido, que con el empate consagrado a los colombianos, marcó el gol que le dio el triunfo y además lo proyectó a Peñarol a jugar la Copa Intercontinental frente al Porto de Portugal, aunque después perdería. Ese es otro tema. Pero Aguirre está inscrito en lo más importante de la historia futbolística de Peñarol y no creo que sea casualidad que Diego Aguirre ahora sea el técnico de este equipo y haya planteado tan pero tan bien este partido. También hay que tener en cuenta algo muy importante. Peñarol ha tenido muy buenas figuras en este partido, estuvo siempre muy bien parado, marcó un gol pronto, que a veces puede ser bueno, pero otras veces cuando uno dice sí, marcó un gol pronto y se acomodó el equipo, a los diez minutos este gol de Cabrera, pero hay que tener en cuenta también que después le daba 80 minutos para revertir el resultado al local, al Flamengo impulsado por su público y un equipo de una gran experiencia que en estos años ganó dos Copas Libertadores. Es decir, no era tan fácil para Peñarol. Sin embargo, Peñarol se acomodó en la cancha en el mejor de los sentidos porque siguió generando fútbol, porque tiene, me parece, una gran figura en Leo Fernández que no se equivoca casi nunca, casi nunca, con una gran actuación del arquero Aguirre también, muy firme, muy sólido, con una gran defensa, con un muy buen Silvera, con un muy buen Baez, un Peñarol joven, un Peñarol con jugadores que están emergiendo y que realmente está mostrando que tiene una gran personalidad para llegar a una final en Buenos Aires. Así que bueno, vamos a ver qué pasa todavía en Montevideo, pero claro, llevarse un equipo de la tradición de Peñarol, un triunfo de Río de Janeiro, ante un rival tan fuerte, para mí era el mayor candidato a ganar la Copa Libertadores por el plantel que tiene, pero claro, después sufrió, como digo, esta baja fundamental de Pedro en el peor momento, porque es el momento en el que se definía la Copa y ya no hay tiempo para recuperarse y a Pedro no lo va a tener. Entonces, este Flamengo creo que se limita, más allá de que sea una selección sudamericana, porque es tremendo, uno observa a los jugadores y es tremendo los jugadores que tiene Flamengo, que tienen un banco de suplentes a un jugador como David Luiz, por ejemplo, parece realmente increíble que eso pase, pero es que tiene muchísimos jugadores. Aún así les cuento, más allá de que Flamengo atacó y atacó y atacó, sin mucha idea, con un Bruno Enrique que para mí no es 9, pero que ante la falta de Pedro, Tite, el gran entrenador que dirigió a la selección de Brasil en dos mundiales y ganó una Copa América, no sabía y no podía tampoco dar en el clavo sobre qué hacer en el reemplazo de Pedro. No tiene a Gabigón ni a Pedro, ¿quién juega de 9 en ese equipo? No tiene un 9 puro y entonces en ese caso optó por un Enrique que no lo es, para mí es un extremo, no es un 9, pero no tiene un 9 concreto. Entonces ahí empezó la falla y encima sufrió un gol de entrada y después ni siquiera con un 4-3-3 tan ofensivo con De La Cruz, con De Arrascaeta. Fíjense un detalle también interesante. Flamengo, que jugó contra Peñarol, tenía tres uruguayos en el equipo titular. O sea, está jugando contra un equipo uruguayo de la tradición de Peñarol y Flamengo, con el dinero que tiene, con el poder que tiene, tenía a Varela lateral derecho, a De La Cruz como volante y a De Arrascaeta como enganche. Tremendo. Tres uruguayos más Pulgar el chileno, que ahora vamos a hablar de él porque Pulgar además cometió un penal, un penal que no vio el árbitro. Pero hubo un penal también cometido por Pulgar que pudo haber sido otra posibilidad para Peñarol para sacar más ventaja todavía, llevarse una ventaja de dos goles de Río de Janeiro, con lo cual no digo que hubiera sido indescontable, pero sí me parece que un 2-0 de visitante, después definiendo como local en su propio estadio en Montevideo, creo que era bastante, bastante accesible llegar a semifinales. En síntesis, un Peñarol muy bien parado, que no solamente ganó por el gol, sino que en general supo manejar los tiempos del partido, que nunca se apresuró, con una defensa muy firme, muy bien parada, con jugadores de buen pie, muy inteligentes arriba, porque además, otra cosa importante, Fernández, Silvera, Baez, son jugadores que combinaron bien entre sí, supieron combinar entre sí, no es solamente que ganaron el partido, es que cada vez que lleva la pelota Peñarol hacia el lado contrario, no digo que genera peligro, pero sí tiempo largo de posesión de pelota, tiempo largo de buenos pases, de aguantar, con un Leo Fernández, como dije, muy encendido, y me da la sensación de que este es un equipo que puede llegar lejos a partir de lo que pasó en Río de Janeiro. Hay partidos que marcan en los equipos, en aquel torneo que cuento, que Diego Aguirre marcó el gol, que le dio el título a Peñarol en 1987, ya lejano 87, les cuento que me tocó ver un partido de semifinales contra Independiente, la cancha de Independiente, Peñarol también ahí tenía un equipo muy joven, con algún otro jugador que no, pero la mayoría sí, y Peñarol le dio un baile enorme a Independiente en Avellaneda, y a mí, junto con el equipo de periodistas uruguayos con el que estaba trabajando, nos pareció que ese equipo de Peñarol tenía proyección, que podía ir hacia adelante, y terminó ganando la Copa Libertadores. Esta vez, más allá de que la final es en Buenos Aires, y que podría ser una final río platense contra River, yo creo que Peñarol está en condiciones de dar un gran golpe en esta Copa Libertadores. Vamos al segundo partido, que es el que Fluminense le ganó sobre el final Atlético Mineiro. Y hay que decir acá, en este partido, que otra vez, más allá del triunfo de Fluminense, que no por nada es el actual campeón de la Copa Libertadores, que va muy mal en el Brasil del grado, va muy mal en el torneo local, pero que en Copa Libertadores, lentamente con las figuras que tiene, con algunas vueltas de jugadores muy importantes que ahora vamos a señalar, está haciendo otro camino, el camino de volver a ser protagonista, como lo fue en la temporada pasada. Pero no hay que dejar de hablar del maleficio, o como se le quiera llamar, que tiene el Atlético Mineiro con las Copas Libertadores. Es increíble que con la inversión que ha hecho este equipo Mineiro en los últimos 6, 7, 8 años, no llegue nunca a la final, que siempre esté perdiendo en las fases finales y que siempre le pase algo. Pero, lógicamente, falta el partido de vuelta como local el Atlético Mineiro y perdió por un gol. O sea, el Atlético Mineiro puede llegar a semifinales tranquilamente porque fue un partido parejo con el Fluminense. De hecho, fíjense que el gol del Fluminense llega en el minuto 87 por parte de Lima, pero le costó mucho al Fluminense llegar a marcar el gol más allá de que dominó el partido. Pero también hay una cosa importante. Los jugadores de peso, y vamos a verlo también después en otros partidos, los jugadores de peso son los que en las finales de Copa Libertadores terminan definiendo, muchas veces. Y en este caso, fíjense que vuelve a jugar después de un tiempo largo, entra como suplente Germán Cano, el gran goleador de la temporada pasada, el argentino que juega en el Fluminense. Marcelo entró también en segundo tiempo y la categoría es evidente. Ahora Fluminense cuenta con un jugador extraordinario, aunque muy veterano, en la defensa como Thiago Silva, después de tantos años de Premier League inglesa. Bueno, Thiago Silva volvió y es lógicamente el capitán del Fluminense, pero un equipo que tiene a Thiago Silva, que tiene a Marcelo, que tiene a Samuel Javier, que tiene a Germán Cano, bueno, ese es un equipo que puede aspirar lo máximo otra vez, como el año pasado le ganó a Boca Juniors la final. Sería realmente una casualidad que Fluminense llegue a una final como el año pasado frente a Boca Juniors, ahora tuviera que definir en semifinal el frente a River, pero puede llegar a pasar, tranquilamente puede llegar a pasar. Y Atlético Mineiro aguantó, aguantó, ahora dirigido por Milito, hay que decir también que Fluminense ahora es dirigido por Mano Meneses, un entrenador que ya dirigió a la selección brasileña y que dirigió equipos muy importantes, tiene una larguísima trayectoria, Mano Meneses que reemplaza a Fernando Dinis y que trata de establecer su impronta en este equipo de Fluminense, pero que claro, sus figuras son tan claras, estamos hablando de Yonarias también, que no lo mencioné antes, de una cantidad de jugadores muy muy fuertes que tiene el Fluminense, entonces esos jugadores también ya le otorgan un poderío demasiado particular. Pero Atlético Mineiro está en condiciones, es un equipo parejo y es inentendible con algunos cracks, como Hulk, por ejemplo, de un peso enorme, siempre tenga problemas para llegar a fases finales y como decía, cambió muchas veces de entrenador y no encontró nunca el camino. Ahora está Gabriel Milito, el argentino, dirigente de Atlético Mineiro, parecía que se llevaba un empate como visitante ante el Fluminense, pero cayó sobre el final y ahora tiene que salir a definir como local, por lo menos sacar una diferencia de un gol para ir a penales o ganar el partido y pensar en una semifinal por fin, de atravesar esta, digamos, esta etapa de la Copa Libertadores que a Atlético Mineiro siempre le cuesta. Se acuerdan ustedes seguramente de todas esas batallas que hicimos referencia en videos pasados con el Palmeiras en tantas copas anteriores en las que siempre el Palmeiras lo terminó eliminando. Y después el Palmeiras por el desgaste de haber eliminado a Atlético Mineiro en partidos parejos que muchas veces perdió la posibilidad de ganar la Copa por el cansancio que le generó esos partidos. Vamos a ver ahora cómo le influye a Fluminense tener que jugar este partido tan duro y después enfrentar las semifinales seguramente complicadas también. Vamos a un tercer partido que es el que jugaron Colo Colo y River en Santiago. Este es un partido en el que River sacó un empate muy trabajado, muy complicado ante un equipo que lo hizo sufrir muchísimo el que dirige el argentino Jorge Almirón ex técnico de Boca en la final pasada de Copa Libertadores. Almirón ahora con el Colo Colo como digo un partido difícil para River que fíjense también que se pone en ventaja River con un gol quiero señalar esto porque me parece muy importante el gol de River es un centro de acuña que define Pesela es decir dos defensores pero no solo dos defensores son dos defensores argentinos que ganaron el Mundial de Qatar y además dos jugadores que acaban de venir en este mercado a reforzar a River en la Copa Libertadores especialmente porque es el gran objetivo que tiene River en la temporada. el tercer jugador que fue importantísimo para sacar este empate porque River ahora define en el monumental la revancha en Buenos Aires por los cuartos de final fue el arquero Armani bueno Armani que no venía muy bien que digamos en general de hecho dejó la selección argentina ya se anunció que deja la selección argentina por considerar junto con Scaloni que es un ciclo cumplido bueno Armani ya bastante más veterano termina siendo figurísima en este partido contra Colo Colo tapó no menos de seis claras situaciones de gol y que estamos diciendo también que Armani es también un campeón del mundo aunque no haya jugado como titular detrás de Ibu Martínez pero Armani es un campeón del mundo como lo es Acuña como lo es Pesela y fíjense quiénes son las tres figuras o los tres de más peso en el partido Armani Acuña Pesela eso es para mí una buena política de fichaje de jugadores es una buena política de saber qué se necesita para ganar una Copa de Libertadores en qué puestos tengo que reforzar a mi parecer River deforzó muy bien la defensa en tres de los cuatro puestos con Bustos por un costado por Acuña por el otro y con Pesela en el medio solo dejó el chileno Paulo Díaz que por cierto salió expulsado en el partido frente a Colo Colo pero River reforzó en los tres lugares que para mí tenía que reforzar junto con Mesa también en el ataque solo le falta un segunda punta para ayudar a Borja que creo que River no tiene un jugador como Melentiel tiene por ejemplo en Boca a River falta ese jugador nada más para ser un equipo completo pero River sí que se reforzó bien para esta Copa Libertadores y ya se está notando en esta clase de partidos cuando ya quedan los últimos para llegar hasta la final River tiene además una situación muy particular define siempre de local y la final en Buenos Aires ya se está diciendo que se va a jugar en Estadio Monumental lo cual para mí sería un escándalo porque se le está otorgando a uno de los equipos que está en la fase finales la localía no de anticipo no es que se sabía desde el año pasado sino que se le está otorgando con el torneo en marcha lo cual me parece una falta de ética total pero al margen de esa situación sí que para River es conveniente lo que está ocurriendo porque tiene jugadores tiene plantel tiene un entrenador que conoce a la perfección lo que es River como Marcelo Gallardo que no hace falta ni describirlo a esta altura y se topó con un equipo muy complicado como es Colo Colo especialmente de local que termina empatando a través de Carlos Palacio jugador que casualmente Boca quería y que no pudo cerrar y ahora vamos a ver cómo queda el capítulo de Buenos Aires River con su público se hace muy fuerte especialmente desde que reformó el estadio y las tribunas están muy cerca del césped entonces es mucho más local que antes y yo creo que con el poderío que tiene con un tenco como el que tiene va a ser difícil que River no se clasifique para finales tal vez Colo Colo le pueda sacar un resultado que sería histórico para el fútbol chileno Colo Colo ya ganó una Copa Libertadores hace rato ya en 1991 pero como Peñarol son equipos con una tradición y vamos a ver si en Buenos Aires puede hacer historia lo tiene creo yo bastante complicado y vamos a cerrar con el último de los cuatro partidos el de Botafogo contra San Pablo hablamos antes Atlético Mineiro hay que hablar de Botafogo Botafogo es un equipo de no tanta tradición de Copa Libertadores no es un equipo que en los últimos años haya incursionado pero sí que está generando mucho ruido a partir de que John Textor se hizo cargo como SAD como Sociedad Anónima Deportiva del Botafogo ha invertido un dinero tremendo en Brasil se empieza a hablar de hacer un fair play financiero como se hace en la Premier League es decir de controlar los gastos de los equipos porque hasta ahora es obsceno lo que se ha gastado en muchos casos en muchos equipos Botafogo se ha reforzado de una manera tremenda tiene una cantidad de jugadores increíbles porque tiene Alex Telles que es un brasileño que vino de la Premier League tiene a Sabarino al venezolano tiene a Luis Enrique en fin tiene a Thiago Almada que es un tremendo jugador para mí el sucesor de Messi tal vez en la selección en el puesto de número 10 así tiene realmente muy buenos jugadores el Botafogo pero no pudo ganarle como local en Río de Janeiro al San Pablo un equipo que se va armando de abajo hacia arriba que viene de otros torneos continentales como la Copa Sudamericana por ejemplo que de a poquito empieza a ser bien trabajado este San Pablo que le hizo mucho partido que le aguantó al Botafogo pero hay que hacer justicia hay que decir también que hubo tres tiros en los palos del Botafogo y la pelota no entró es decir un dominio abrumador un dominio grande y no entiendo yo le pasó al Atlético Mineiro que hablábamos antes en Río contra el Fluminense le pasó al San Pablo en Río de Janeiro con Botafogo no entiendo por qué equipos que tienen un potencial para atacar realmente fuerte como es el caso del Mineiro o es el caso del San Pablo cuando van de visitantes se meten todos atrás y realmente se traicionan porque realmente no juegan el fútbol que podrían jugar no hacen lo que podrían hacer y fíjense que así todo Jorantal Caleri tuvo una gran posibilidad el argentino del San Pablo el centro delantero del San Pablo tuvo una gran posibilidad lo dejaron solo y remató arriba del travesaño en la única chance realmente clara que tuvo el San Pablo en el partido también hay que destacar un hecho que me parece llamativo simplemente que es que Barbosa otro de los refuerzos de Botafogo le hizo marca personal a Caleri es decir un ex River le hizo marca personal un ex Boca que seguramente se va a repetir ahora en territorio paulista así que completamente abierta esta clasificación es decir Botafogo y San Pablo deberán definir en San Pablo el segundo partido el San Pablo yo creo que corre con la ventaja de la experiencia que tiene San Pablo que es un equipo que ya ganó Copa Libertadores que tiene una gran hinchada y que sabe jugar muy bien nuestro partido local y esperemos que Botafogo no haga lo que hizo el San Pablo en Río pero uno tiene que pensar que eso puede ocurrir tranquilamente que ahora Botafogo se va a meter completamente atrás lo que hizo San Pablo en Río para tratar de aguantar ir a los penales o algo así o a ver si encuentra algún contragolpe que lo puede encontrar porque tiene grandes figuras así que a lo mejor encuentra algún contragolpe con el que pueda ganar en San Pablo a mí me cuesta mucho entender este tipo de fútbol porque cuando uno tiene los jugadores que tienen estos equipos brasileños que invirtieron tanto dinero en jugadores no entiendo cómo se meten atrás de visitantes y sufren algo que podrían no sufrir podrían evitar sufrir espero también que el Fluminense no se meta atrás contra Atlético Mineiro pero parece estar en la sangre de estos equipos en este momento lo de meterse atrás con Fernando Diniz el entrenador anterior a Mano Meneses Fluminense no se habría metido atrás pero con Mano Meneses no sé qué va a pasar hay que esperar a lo que ocurra en la vuelta de estos cuartos de final de Copa Libertadores que está realmente atrapante porque casi todos los partidos casi todas las series están abiertas y no se puede ser que ninguna esté absolutamente cerrada así que esperemos lo que pase la próxima semana espero que les haya gustado este vídeo le pido como siempre que pongan me gusta acá abajo que lo compartan y no olviden suscribirse hasta la próxima y no olviden suscribirse